Alumnos y empleadores beneficiados con el programa Más Capaz de CENSE participaron de un almuerzo en la comuna de Rengo, donde dialogaron con autoridades regionales y nacionales sobre los aportes de la iniciativa en su etapa pre- y post-laboral. Bueno, el escuchar a los alumnos, a los egresados del Más Capaz, lo que ha significado para ellos desde el sentirse bien, el nivelar sus estudios, el sacar adelante cursos que signifiquen dar valor agregado a sus competencias es algo que es muy, muy importante. Y además estar con empleadores que agradecen y valoran este esfuerzo por lo que significa para ellos y su desarrollo productivo es, sin lugar a dudas, más importante aún, porque no es solo poder dar competencias, capacitaciones a nuestros trabajadores, sino que lograr empleabilidad o lograr desarrollo productivo, en el caso de los que son emprendedores, las mujeres emprendedores que ustedes han escuchado. Y el generar espacios como este, donde nos encontramos, donde dialogamos, donde compartimos experiencias, no solo permite visibilizar lo que estamos haciendo en el mandato de la presidenta Michelle Bachelet, sino que además permite que los demás sepan la importancia que va teniendo en un territorio determinado, en una región en particular. Así que muy contenta de esto, lo hemos hecho en otras regiones y esto solo reafirma la necesidad de dar a conocer los esfuerzos que están haciendo, escuchar y recoger aquellos temas donde tengamos problemas y potenciar aquellos que claramente son un acierto. En la ocasión, los alumnos contaron su experiencia en el programa y cómo este les ha permitido adquirir nuevas herramientas para desarrollarse de mejor forma en el ámbito laboral. Yo he hecho varios cursos por el CENSE, que para mí CENSE me ha abierto las puertas en mis proyectos que yo tenía. y me ha servido bastante porque reconocer que nuestro gobierno ha apoyado actualmente mucho a las mujeres. Porque si pensamos años atrás, nosotros no teníamos estos apoyos. Pero bueno, en forma personal agradezco a nuestra presidenta, a nuestro gobierno, que ha puesto a gente en nuestro camino, gente inteligente, gente sabia, para ver qué tipo de gente es la que necesita su apoyo. Y el equipo de trabajo ha sido de excelencia del CENSE, porque ellos cada vez que nos brindan una oportunidad de una capacitación, de un curso, ellos están ahí apoyándonos. Y la mujer de por sí se siente respaldada por eso. Y como les digo, yo estoy muy agradecida por lo que ha hecho CENSE y en forma especial a quienes van adelante. Por su parte, los empleadores dialogaron sobre cómo la iniciativa los ha ayudado a mejorar la productividad a través de la capacitación. Bueno, la experiencia es una situación bastante importante y yo quiero aprovechar hoy día a agradecer a nuestra ministra que estuvo acá, a don Pedro, que es la oportunidad de estar aquí para poder compartir esta experiencia con todos, no solamente con los empleadores, sino que con las personas que han hecho estos cursos, que ha sido bastante exitoso. Nosotros con decirte que hoy día estamos trabajando con Negroamérica, trabajando con la gente de los trabajadores que salieron, que se especializaron, es más capaz, y los estamos enviando a trabajar en las mineras. Eso es un punto muy importante. También, bueno, nosotros tenemos gente que está trabajando dentro de las municipalidades. Antiguamente, esta experiencia, cuando venían empresas, siempre la gente nuestra era la maniobra barata. No había gente especializada. Hoy día, con todos estos cursos, tenemos realmente soldadores, tenemos carpinteros, albañiles, tenemos gente capacitada, eléctricos, mecánicos, que los enchecan el más capaz. Y hoy día podemos contar con manos calificadas en nuestra empresa que llegan a trabajar, a construir, a levantar nuestra comuna. Así que muy contentos con la experiencia. Y ojalá que sigan esto. La presidenta fue un gran acierto lo que ella hizo con estos cursos, que realmente viene a ayudar a un montón de gente. Y hoy día, por cierto motivo, no pudo tener un estudio. Hoy día le dan estas posibilidades de capacitarse y poder tener un ingreso mejor a través de estas capacitaciones. Así es. Nosotros estamos entregando como gobierno herramientas que ellos han sabido muy bien aprovecharnos, ¿no es cierto? Y gracias también al apoyo del sector privado, en el cual ha dado la posibilidad de empleo. Lo que estamos entregando es la caña, enseñar a pescar, no al pescado. Por lo tanto, es una oportunidad grande para las personas. Nosotros estamos muy conscientes, ¿no es cierto? Y eso nos ha dicho la presidenta de la República, que hay que dar mayor cantidad de oportunidades. Y estos cursos son eso, oportunidades que le damos a la gente para mejorar su calidad de vida. Cabe destacar que el programa Más Capaz y la capacitación laboral ha sido una prioridad del gobierno, cuyo objetivo ha sido disminuir las freitas laborales y otorgar igualdad de oportunidades para todos los chilenos.